La conducta de la parlamentaria es desde luego la conducta más grave. Por eso, utilizando los instrumentos que nos da el reglamento de la Cámara, le pedimos al presidente del Congreso que de forma inmediata aplique la decisión de suspender a esta parlamentaria de su condición de diputada y que la mesa del Congreso inicie un procedimiento para finalmente poder aplicar la sanción más grave que corresponda. Me he dirigido también en una carta a mi homólogo, al portavoz del Partido Popular, al señor Alfonso Alonso, intentando compartir con él, y creo que ambos lo compartimos, que el comportamiento de esta diputada del Partido Popular es un comportamiento inaceptable, políticamente inaceptable, es éticamente inasumible. Todos hemos visto claramente a quién se dirigía, en qué momento, y desde luego hay que hacerla entender que después de esta actuación no puede seguir ocupando su escaño. No voy a entrar a valorar las excusas que haya podido plantear la diputada afectada, porque, bueno, algo tiene que decir, ¿no?